Muy buenos días, querida comunidad universitaria. Atento a los últimos posicionamientos sobre temas relacionados con el cierre de programas educativos y la propuesta del nuevo reglamento del personal académico, es importante precisar que celebro toda participación de la comunidad universitaria, pues las manifestaciones de ideas, todas son bienvenidas. No existe ninguna carrera en proceso de desaparición para el próximo ciclo escolar. Considero también oportuno señalar que seguimos trabajando en la actualización y armonización normativa que a la par de la reestructuración académica y administrativa que se ha venido desarrollando a lo largo de esta administración, nos permitió avanzar en la mejora de nuestras condiciones y ahora abrir nuestro campus en el corazón de la zona maya del Estado. Como pueden ver, más que cerrar carreras, estamos abriendo nuevas oportunidades académicas, aunque en congruencia con la responsabilidad que el puesto de rector reclama, he manifestado una realidad que se vive en algunas carreras y la necesidad de abrir nuevas, como psicología, medicina, comunicación o nutrición. Adicionalmente, es imposible que el rector, por su voluntad, cierre alguna carrera, por la simple razón de que no es facultad del titular de la rectoría determinar qué o cuáles programas de licenciatura deben abrirse o cerrarse. Esa decisión recae exclusivamente en los órganos colegiados académicos y no en la figura del rector. Aprovecho para comentar con ustedes que la autonomía universitaria trajo sus propias consecuencias como la de obligarnos a adecuar y actualizar toda nuestra normatividad interna en un año, plazo que, por cierto, vence este 24 de marzo. La elaboración de estos reglamentos fue coordinada por la Comisión para la Harmonización de la Legislación Universitaria, lo conocemos ya como el CIPALO, integrada por destacados académicos quienes hicieron los proyectos, y remarco, con total autonomía, sin la injerencia de un servidor como rector. Y ciertamente, uno de los reglamentos que reviste la mayor importancia es el reglamento del personal académico, instrumento que desde hace varios meses se le han destinado muchas horas de estudio, trabajo, análisis y redacción por parte de estas profesoras y profesores, altamente calificados en nuestra universidad. En este esfuerzo, me es grato mencionar que desde el inicio de los trabajos de este reglamento, en abril del año pasado, se contó con la participación del Colegio de Ajabengos, el Colacat, así como del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad de Quintana Roo, el Saucro, así como de quienes quisieron participar. Así lo procuramos, en razón de que entendimos siempre que las voces de todas y todos deben ser escuchadas y atendidas con una perspectiva autocrítica, buscando entender la singularidad del personal académico de nuestros cinco campos. Como nuevamente se puede observar, no es facultad de la rectoría aprobar un reglamento, cualquiera que este fuere. Esta facultad recae exclusivamente en el Honorable Consejo Universitario. Al rector solo le compete la presentación de la propuesta, lo que realicé el pasado día 7 de marzo. Seguimos atentos a escuchar la opinión de la comunidad universitaria sobre estos y otros temas. La participación de todas y todos nos complementa y nos nutre en esta incansable ruta de hacer realidad nuestro lema, fructificar la razón, trascender nuestra cultura. Muchas gracias.